¿Aragua, no? No, pero tengo una cerveza Bueno, mejor que nada ¿Me haces un favor? Bien Vuelves a Blackwater Te dejo el caballo si hace falta Compras Sale más rentable Creo que las botellas vacías ¿Sabes dónde llenarlas? De todos modos Sí, vale Y así tenemos tal Porque yo estoy que me muero Vale, vale Pues no lo hagas No lo hagas No me jodas Perfecto Lo tendré en cuenta No me jodas No me jodas No me jodas Soy señor O sea, me he metido Quizá demasiado en personaje Y he dado por hecho De que como íbamos juntos Le tenía cariñito Pero Pero no Se me olvidaba ese pequeño despunte De ¡Suscríbete! Primera vez Que te ataca Nuestro pequeño Bueno, a ver Tanto cariño no te tendrá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, la próxima vez en tu caballo Bueno, ya estoy aquí Así que Hacemos lo del agua ¡Suscríbete! ¡Ah, un minino! ¡Ah, un minino! ¡Ah, un minino! Cerrado, ¿verdad? Sí Bueno Es menos mal Que al menos tengo la botella Que Juraría que no tenía Pero tengo Hasta el amanecer creo que llego Tengo yo una encima por si acaso Vale, pues ya te digo Pillamos 10 Luego te lo pago si hace falta Ya, porque yo estoy pues negativo ¿Qué dices? Sí ¿Y cómo vas a comprar entonces? Pues voy a tener deuda Ah, tranquilo porque mientras que consigue el dinero Lo ha hecho muy bien Bueno, a ver Mejor que nada Pero que tenía la puta cerveza ¡Judir! No sé Tal vez has perdido la costumbre de beber Bueno A ver Un poco sí Veo No sé qué veo Bueno, yo me pongo así casi si me notan menos ¿Sabes? Que fue el primer día Me cago en Dios El caso Que cuando abran la tienda ¿A qué hora abre la tienda aquí? A las 6 de la madrugada Vale Vale Pues a las 6 Eh... Zarp... Joder Zarpamos de aquí Caramba Iba Iba a mirar Eh... El reloj en mi... No, el reloj no La hora en mi antiguo reloj Ya no tengo mi antiguo reloj Bueno No, vaya 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 Hay que seguir esperando No, tiene el reloj No No me... Bueno ¿Qué? Eh... ¿Todavía no ves? No, porque creo que sea a las 5 de la madrugada Por aquí A ver Además, a las 6 para ir al bosque es buena Eh... Sí, porque tenemos que talar Sí, para... A ver Por lo pronto Eh... Ya te digo Eh... De sulfuro y hierro Vamos bien De sulfuro y hierro Vamos bien O sea Voy a Picar un poco más Cuando lleguemos a la zona Pero Pero de eso vamos bien Hostia, este... Eh... El trajecito Le quedaría bien A Miller Hay que esperar El señor Aún está Despectándose Bueno Lo que... Retiro lo que deje Antes lo dices Porque está ahí Está ahí el señor Señor A ver Con el... Hemos ido a minar Y hemos esperado al amanecer Para ir a por... A talar Ah, perfecto Pues bien Solo que hemos aprovechado también Las 6 de la mañana Para comprar Son ministros Está bien Oye, pues ¿qué hacemos? Eh... Tenemos que esperar a... Vale, ¿has podido...? No Va, pues voy yo, coño Eh... Consumible Comprar Botella vacía Creo que puedo comprar 4 Otro Dos pa' ti y dos pa' mí Vale Ok, en marcha que no se puede quitar ni una cota Vale Cualquier cosa habla alto Vale Vamos en marcha No Ahora he sido yo Ahora he sido yo No No Qué error habrá pasado What No No me ha saltado ni siquiera ningún ¿Qué ha pasado? No No me ha saltado ningún error Se ha cerrado sin más ¿Hola? Ah Menos mal que tengo un buen ordenador Y entonces abre rápido Que si no Se queda séptimo en plan Bueno Pues nada Pues 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 me voy No 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 Lo Buena caza Vale, sigamos ¿Se podrán esos? ¿Eh? Bueno, vamos a probar aquí, a ver Por lo pronto hay hasta rocas, así que Ay, hijo Ay, hijo Acabas de decir que cómo va eso Pues le das con el hacha La madera, ¿no? Ah, mierda Pogna Ah Joder Me cuesta tanto Cuando es un cuté Pogna, Pogna 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 Y, por cierto, respecto a lo de las épocas Vale Si nos ponemos así Habla, eh, en plan de Tikismikis Hay que recordar Que nosotros venimos de servidores de zombies Donde Conviven La LMB Con Con Personajes de The Walking Dead Con personajes De The Last of Us ¡Señores! Ah, no, 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 no Si no lo digo por ti Ah, ah Lo digo porque Eh Kira Lo había comentado antes Tiento Kira Tito ¡fue Tito T producto Titu Bueno, un buen trabajo. ¿Cómo? Vale. ¡Pak! 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 ¿Cómo vas? Esto... Esto no es fácil, aunque no nos lo parezca, eh. Es la gracia. De hecho, con esto, ahora entiendo un funcionamiento. Vale. Es que no sabía que podías estar farmeando en un mismo sitio, ¿vale? Supongo que el script lo que habrán hecho es que si farameas mucho en una zona, o sea, si no te mueves, vengan cada vez más zombies y por cojones te tengas que mover. ¿Vale? Porque es... O que sea aleatorio también puede ser. Pero al final lo que nosotros estamos haciendo es mucho ruido al hacer esto. Eh... Si estuviésemos en la vida real. Eh... Así que... Tiene sentido. Eso, o hay un límite, el cual todavía no he encontrado, lógicamente, porque tampoco llevo tanto minando. Me gusta especular, como podéis ver. Eh... 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 Vale, viene uno. Hostia, vienen unos cuantos. ¡Menos! 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 Vale. ¡Ok! ¡Joder! Esto empezó a oler a muerto, eh. Ya te digo. ¡Fuck! Estoy más atento a los muertos que a la piedra ahora. Vale. ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? Me ha dejado duja. ¿Quieres que me ocupe yo de talar o...? Porque tú al picar también tienes que picarle... Exactamente lo mismo, sí. ¡Dios! Tenemos que ser precisos, ¿eh? Yo... Para que te hagas la idea. Diec... Diecisiete y setenta. Diecisiete de qué? El sulfuro. Joder. Vamos a padecer el infierno. Bueno. Decían que... Los muertos caminarán sobre la tierra, ¿no? Pues nada. Tenemos que mandarlos de donde vinieron, ¿no? El problema es que no tengo claro de dónde vienen. ¡Ah! Le he dado mal. El malo es que es algo así. ¡Mirad! 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 Tengo que hacer este sonido en serio Bueno, pues nada, habrá que hacerlo Sí, 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 funciona Sí, sí, sí ¿Ves? No lo he hecho, no ha salido Pero mira Plonky Plonky Cuanto muerto Wolf, vienen unos cuantos Ok A estos a cuchillo no es buena idea Ya Antes lo digo, antes se va a cuchillo, ¿sabes? Que tienes pistola Septimel, tienes pistola Subtホ El Pero no En sprinkla ¿Estable? Me